Autoridades de la Secretaría del Zacatecano Migrante llevaron a cabo la entrega de 160 visas a un igual número de zacatecanos que estarán en posibilidades de viajar a los Estados Unidos y con ello visitar a sus familiares radicados en aquella nación, lo anterior en el marco del programa Corazón de Plata. Yo los quiero felicitar porque ya tienen su visa por 10 años para que vayan y vengan a ver a sus hijos, a sus nietos, a sus nueras y las veces que ustedes gusten. Este es el compromiso que hace la Secretaría de Migración y nuestro compromiso es el presupuesto porque todo eso de los viajes a Monterrey, llenarle su papeleo, todo cuesta y él necesita un presupuesto. De eso es lo que trabajamos nosotros en el Congreso del Estado en su presupuesto y este año vamos a trabajar doblemente. Las autoridades destacaron que con programas como este se consolida la visión de la presente administración para promover mayores lazos de colaboración y cooperación entre los zacatecanos radicados en nuestro Estado y quienes migraron. Simplemente les quiero decir yo como diputado migrante que represento a sus familias, a sus hijos que viven y trabajan allá en Estados Unidos, aquí tienen un representante en el Congreso de Zacatecas para que se… pues díganle que estén en contacto con nosotros para cualquier problema que podamos trabajar en ello. Aquí estamos a las órdenes. Sobre Corazón de Plata, yo les quiero comentar sobre una experiencia porque ya lo dijo todo el secretario, ¿verdad? En cierta ocasión estaba, había una audiencia de un gobernador y llegaron los hijos de ustedes con el gobernador, agradecerle este programa y le dice uno de ellos, señor gobernador, mis hermanos que estamos aquí en Estados Unidos ya nos habíamos despedido de nuestros padres, nuestros padres enfermos, no había modo de que vinieran a Estados Unidos y nosotros, pues si salimos ya no podemos regresar. Son experiencias que le parten a uno el corazón cuando las escucha, que ya se habían despedido por teléfono, hijo, le dieron la bendición, estoy muy enferma, muy enfermo, pero gracias a esto, nace este programa y esos padres que ya se habían despedido van y se reencuentran con sus hijos. Con imágenes de Alberto Hernández reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.